¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Superflor. Tengo una super collera, mi superflor con poderes, mis sombreros y mi capa para volar. Y hoy ustedes se tienen que disfrazar del superhéroe que más les guste. Lo pueden inventar o pueden ser algunos que les guste. Y vamos a bailar una canción. ¡Un, dos, tres, a bailar! Cuando los superhéroes entran en acción, se arma un buen jaleo en mi habitación. Tengo poderes que superan tu imaginación. ¡Soy un superhéroe! ¡Soy un superhéroe! ¡Súperman! 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 Soy más fuerte. Soy en forma, siente mi energía. Soy un superhéroe, soy un superhéroe. Superman, 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 Spider-Man, Spider-Man. Superman, 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 Spider-Man, Spider-Man. Ponme la capa, siento la fuerza y despega. Tengo poderes para salvar el planeta. Superman, 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 Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man. Superman, 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 Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man. Elcio de quién está está. Elcio de qué. SICIO. Gracias.